40, Loma, 40, derecha 4, 150, a la izquierda para derecha 3, larga, se firma tarde, izquierda 4 para derecha 6, 40, gran salto, Loma, izquierda 4, larga, dentro por Loma. Derecha 6, se cierra para 4, izquierda 3, derecha 4, ataja, 40, derecha 4, izquierda 4, se abre para la izquierda 5, 60, a la derecha para la izquierda 6, 80, ojo, derecha 2, ataja, derecha 5, ataja. 60, izquierda 6, ataja, 40, ojo, para izquierda 4, dentro por Loma, inmediata, derecha 3, sobre puente estrecho. 60, izquierda 5, ataja, derecha 4, se cierra, izquierda 4, se abre, izquierda 4, dentro, izquierda 3, se cierra por meta. 60, derecha, 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 derecha